El movimiento comunal orienta a que en los hogares se implemente un plan de gastos en esta temporada en donde se prioricen la salud y educación, dijo Enrique Picado. A nosotros nos parece que el tema del gasto de familia, el gasto de hogar, es un tema clave que tiene que ver con todos los derechos o con todas las responsabilidades que tenemos en el hogar. Uno de ellos es no descuidar los gastos en salud, los gastos en comida obviamente y de alguna manera alguna situación o condición que nos permita temas de ropa, etc. Pero fundamentalmente la comida, pero en ese sentido alertar de que los precios de algunos productos están subiendo galopantemente, por ejemplo productos del mercado, como en este caso el tomate, la cebolla, el chiltomo, están bien altos en este caso los precios. Pero igualmente nos parece que la familia, en este caso en la casa, debe hacer un plan de gastos de tal manera que no aumente por cosas innecesarias, gastos que no son debidos, valga la redundancia. Enrique Picado recordó que en enero se vienen los gastos de los útiles escolares. Claro, si es que estamos hablando de que hay gastos que son de prioridad, vinculados a la educación de los niños y de las niñas, de los jóvenes, vinculados al tema de la salud, vinculados a temas que son priorizados, pues como repito, el tema de la alimentación. Todos estos temas de alguna forma están vinculados también a la salud, porque si vos deterioras o afectas otros derechos y otros elementos de vida con respecto a tu condición, pues están afectando también tu salud. De tal manera que hay que recordar de que enero, febrero, pues son los gastos también escolares. Y por lo tanto tenés que tener desde el mes de diciembre, incluso para quienes tienen la posibilidad del aguinaldo, tener esa posibilidad. Yo estoy claro pues que los nicaragüenses andamos, me pagan y ahí nomás tengo que pagar lo que ya recibí. Pero en lo que se pueda estructurar ese plan de hogar, gastar lo menos posible en cosas puntuarias o no necesarias, y por tanto tener la condición, la actitud de familia, de personas, en este caso en la casa, de gastar estrictamente lo necesario. No podemos nosotros darle gusto al mercado, tenemos que nosotros ser responsables con nosotros mismos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.